tanto a nivel bilateral o multilateral de la posición internacional de su patria, ¿no? Entonces es la máxima aspiración, como la es también llegar a un nivel de embajador o de cónsul general. Si retrocedería en el tiempo como canciller, ¿qué haría para recuperar nuestro litoral tan ansiado? Son gobiernos de gobiernos que lo intentan y, bueno, pues no lo logramos. Mire, es el tema gravitante de nuestra política exterior, ¿no? Pero yo voy viendo que en este siglo que emerge, este nuevo milenio, los escenarios están cambiando. Bolivia, por historia, por presencia, está frente al Pacífico. También es un país vinculado al Atlántico. La prueba es que con la República Argentina, por la Cuenca del Plata, tenemos tantísima, y con el Brasil una relación tan rica. Pero el tema marítimo, yo soy un hombre que hace una apología a la negociación. Yo he participado en muchas negociaciones con Chile y pienso que hay que seguir dialogando, porque en el mundo se ha abolido, se ha abdicado al uso de la fuerza. Afortunadamente, antes la diplomacia servía para ajustar los tratados de paz después de la guerra. Hoy, por lo menos en el continente, no concibo. Hay una guerra, está prohibido por el derecho internacional el uso de la fuerza en la relación. Entonces, Bolivia está condenada a llegar a un arreglo con sus vecinos del Pacífico y a aparecer en este gran escenario, que es el Pacífico, donde está ya la economía mundial en un 62% transcurre ya por el Pacífico. Europa ha pasado a segundo término. Europa. Frente a la emergencia del Pacífico. China, Japón, Sudeste Asiático. Esencialmente la China. Perdón, decía Oscarito, porque la gente pregunta. Sí, 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 está preguntando. Y esta pregunta viene para el doctor Tapia, de Marco Antonio en La Paz. Como cónsul de Bolivia en la Argentina, ¿qué se está haciendo para frenar esos casos descubiertos de bolivianos que viven en condiciones de esclavitud en la Argentina? Y se ve que todavía hay xenofobia en el país vecino. Bueno, una excelente pregunta. Yo creo que sí se han dado casos de trabajo esclavo. Un gran paso que ha dado nuestro Parlamento es que se ha sacado una ley contra la trata de personas. Una ley muy importante que no solamente va al aspecto del castigo, de la parte punitiva, sino fundamentalmente de la prevención. En este caso creo que hay que fomentar muchas cosas para evitar este tipo de migración de trabajo esclavo. Hay que dar oportunidad a los jóvenes en educación, en deporte, sacar de algunas cosas y interiorizar a la familia de la ventaja que tiene fomentar ese núcleo familiar. Ese es un paso importante que se ha dado. Juntamente con la Argentina trabajamos conjuntamente en la inmigración para evitar este tema. Y creo que hay muy buenos bolivianos, pero lamentablemente hay algunos que someten a sus propios compatriotas. En este caso creo que se ha avanzado mucho. La otra parte de la pregunta era... Sobre la xenofobia. Ah, bueno, la xenofobia. Yo podría decir en mi paso por la Argentina un 98% de los argentinos nos trata muy bien. Hay un 2% que todavía tiene resabios xenófobos. Un paso importante en la Argentina es que tiene un ente como el INADI que ve que no haya racismo, no haya xenofobia. Un hecho importante es que en los estadios de fútbol este año en la Argentina se han suspendido en 5 oportunidades los partidos de fútbol cuando se daban cánticos contra bolivianos o contra paraguayos. Y la colectividad argentina valora el trabajo del boliviano. Un ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, catalogada entre las 500 mejores universidades del mundo, indica que las hortalizas y las frutas en un 80% son cosechadas por manos bolivianas. Entonces el boliviano es apreciado porque está haciendo desarrollar este gran país. Obviamente a las xenofobias se está combatiendo adecuadamente, pero cada vez nuestros bolivianos son más entendidos que van a colaborar en el desarrollo de este gran país. Don Armando, hace un tiempo algunas autoridades señalaban que la diplomacia era uno de los puntos débiles que tenía Bolivia. ¿Habrá cambiado? La diplomacia, mirándonos, no a grandes países como Gran Bretaña, la ex Unión Soviética, Rusia, Estados Unidos, pero en nuestra región hay una concientización de que es un instrumento poderoso de promoción, de inserción internacional. Y yo creo que Bolivia no puede estar al margen de esta tendencia. En el momento quizá hay un desfase. Creo que el gobierno está empezando a valorar la importancia de la profesionalidad en la diplomacia, pero ello se consigue acreditando personas que tengan una adecuada formación desde jóvenes. Y hemos formado alrededor de 240 personas. Yo he sido cinco años director de la Academia Diplomática y he formado tres promociones. En los últimos 25 años hemos formado unas 200 profesionales, 40% damas, que son estudiantes más aplicadas que los hombres, en muchos casos. Y ese es el caudal que tenemos que se debiera aprovechar entrenando la diplomacia. No solo libros, sino experiencia concreta. Les invito unas trufas, por favor. Sírvase, don Armandito. Hoy tenemos invitados que son ejemplarizadores. Hacemos una pausa con ello y volvemos enseguida. No saben, muero de pena, pero me tengo que despedir. Ha sido un honor tener a estos dos invitados. Felicidades y salud por el nuevo año. Felicidades. Con más éxitos. Chao, amigos.